Gente, ¿cómo andan? ¿Tienen una tijera que no corta bien? ¿Le pasa esto cuando quieren cortar? ¿La tijera no corta? Bueno, ¿cómo la van a afilar? Muy fácil. ¿Tienen una botellita de vino o lo que sea que la tapita de arriba es de chapa? Bueno, van a agarrar la tijera, la van a abrir bien de esta manera, la abren bien y la cierran. Hacen correr la tijera arriba de la tapita de la botella, de esta manera, que corra la tijera, lo van a hacer unas 30, 40 veces. Cuanto más lo hagan, mejor. Cuanto más lo hagan, más filo le va a sacar, afilarlo de esta manera. Como les estoy mostrando, utilizando la parte de arriba de una botella, que sería, en este caso, esta botella es con tapita, es con rosca, de esta manera. Bueno, utilizando, afilarlo de esta manera. Apoyando la tijera arriba de la tapita y cerrando la tijera y haciéndola correr arriba de esta tapa. Lo van a hacer así, unas 30, 40 veces. Cuanto más lo hagan, más filo le va a sacar, afilarlo de esta manera. Se toman un tiempito de hacerlo. Cuanto más lo hagan, como ya le dije, más filo le va a sacar, afilarlo de esta manera. Que corra la tijera arriba de la tapa, de esta manera. Y bueno, cuando lo hicieron unas veces, vamos a probar el filo que le sacó, afilarlo con esta técnica. Bueno, como ven, corta. Voy a probar de vuelta. Como ven, corta. Como ya le estaba diciendo, cuanto más le den, más filo le va a ir sacando. Bueno gente, espero que les sirva, afilarlo de esta manera. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!